Mi nombre es Karol López, soy actriz y vengo de Villa Altagracia. Y el monólogo que voy a hacer a continuación es sobre la chapeadora. Mi ocupación es... Solo poco, solo chapea, solo chapea. Aló. Hola papi. ¿Cómo tú estás mi amor? Bien. Oye mi adentro. Mi amor, pero tú me tenías abandonada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me estabas llamando? ¿Cómo? Sabes, todavía recuerdo aquella noche. Cuando estábamos ahí. Tú me mirabas. Recuerdo cómo te citabas. Cómo me acariciabas. Estoy loca por repetir esa noche. No te imaginas cuándo. Hoy. Es que no se va a poder. No, no se va a poder. Tengo un problema. Es que mañana tengo que pagar la renta a mi amor. Entonces se me va mucho dinero y no tengo ni un centavo. ¿Tú crees que me puedes ayudar en eso? Dime. Tú sabes que yo si no tengo un problema en la cabeza, soy toda tuya. Sí. Pues hoy nos vemos, papi. Mua. Mua. Gracias.